Música 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 Que onda cacharritas y cacharritos sean bienvenidos una vez mas a Bleedness Nuestro juego RPG con dobleje japonés y con mucho gordo Primer video y hay sangre por todas partes Segundo video seguimos igual jajaja Bueno pues ya estaba ansiosa por traerles este siguiente video a ver que mas va a pasar en este juego, sobre todo sin tener una guia explícita como los anteriores Bueno pues lo ultimo que hicimos fue andar como locos buscando y rebuscando entre todas estas cosas hasta que finalmente pude hallar la manera de sacar lo que vi aqui que resulto lo que fueron las piernas eso me da un mal agurio tengo una teoría loca de que la hermana de Yomi ya esta remuerta y va a terminar encontrando cada pedazo de su cuerpo y no creo que sus padres sean realmente sus padres o al menos que estan enfermos y pues pues bueno pues comenzamos ahora adquirimos las piernas verdad? sigamos buscando que mas encontramos eh ok ok papá le gusta el pastel bueno este lo habiamos visto no? ok parece que no ha pasado nada hay que buscar nuevamente en todas las cosas ah esto es nuevo podre llevármelo el pastel a ver hay que repetirlo jajaja que pastel tan extraño que? podre llevármelo adquiriste trozo de pastel vamos a guardar por cualquier cosita porque eso de que no tengo guia me perturba bueno tenemos un pedazo de pastel y unos guan y unas piernas jajaja ah caray lo coloco aqui esto va aqui en verdad va aqui aaaah aaaah jajaja no se pero yo creo que antes de decidir si este no es su lugar bueno yo creo que si iria aqui porque es un pastel estamos en la cocina con comedor pero aun asi quiero ver que mas cosas hay antes de de decidir no? aaaah ya se no 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 es se tendra algo que ver con lo que dice aca? una lista de cosas que todos quieren a la hermana le gustan las fresas a mamá le gusta la carne y a papá le gusta el pastel entonces deberia poner pastel donde el lugar se sienta el papá pero en primer lugar donde diablo se sienta el padre y tambien quiero comer pastel pero papá no quiere asi pero si lo hago pero si hago lo que quiero me volver a ahogar en la bañera creo que algún dia se la asesinan pero aqui es el momento de saber donde se sienta el padre donde se sienta la madre no? mas que las niñas se sienten en estos dos y los padres aqui miren hay una coca cola aqui no? no es manera de saberlo bueno investiguemos mas arias antes que nada la tele sigue sin funcionar aqui aqui eso siempre les hacia enojar ok creo que era lo mismo de siempre ok seguimos sin poder abrirlo esta cerrado con llave esta cerrado con llave ok esto es lo mismo podremos entrar aqui ok seguimos sin poder entrar estoy viendo a ver si algo cambio ahora que tengo piernas y el pastel un nuevo evento no? me pregunto si compraré una nueva cama mira por lo que veo dudo mucho creo que no hay nada nuevo no? 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 es que es lo unico nuevo que tengo porque no? no? porque tengo piernas y por qué no me marca el pastel no me lo cuentan como algún objeto solo me deja poner el pastel en este plato o el de aquí me voy a arriesgar pensando que esta ha de ser las sillas de la padre y la madre lo dejo aquí a ver qué pasa no estaba aquí a ver estoy segura de que va aquí colocaste el trozo de pastel ya no salió nada si quitaras solo un pedazo seguramente se daría cuenta se puede quitar otro no necesito llevar tanto porque ya no me deja ok creo que ya no hay nada diferente no necesito siempre tengo que repetir un montón de cosas para que me salga algo nuevo por lo que me di cuenta adquiriste el trozo de papel de pastel ok entonces lo pongo acá me sigue saliendo lo mismo ya no ya no lo puedo dejar de este lado a ver si me salgo y reviso otra vez estas cosas que me dijeron que debo bueno la disque guía dice que debo de revisar las cosas una y una y otra vez este es mi diario y habíamos leído esto ahora que lo recuerdo creo que Karen dijo que también tenía uno ok parece que no pasa nada el oso lo mismo a ver intentemos otra vez acá no sigue saliendo lo mismo aunque lo volví a dejar acá esperemos que eso cambie ah mira salió algo diferente seguro que Karen ya no está aquí ah miren Andy segundo Andy no hay nadie eso quiere decir que ya saqué un final es en serio Andy 2 no hay nadie recuerden que son tres finales ya tan rápido saqué uno que diablos hice es en serio no hay nadie no hay nadie aquí o sea no encontré a nadie bueno chicos ya tenemos este un final sigamos con lo mismo desde la parte donde agarré este el pastel si lo coloco ahora aquí se lo daré a Karen está mal pues vamos a intentar lo que puedo perder aquí estará bien pusiste el pastel a pesar de que lo había comprado para mí Karen se pondrá muy contenta dentro del pastel hay algo adquiriste dos globos oculares guau genial tenemos piernas ya no tenemos ojos y ya tenemos un final chico algo raro pero bueno de alguna manera ¿de quién serán estos? parece que algo se ha abierto ¿qué? ¿qué se abrió? alguna de las puertas supongo este es el plato de Karen y el mío lo sabía ellas dos se sientan acá entonces el avérselo dárselo al padre me llegó a un final el que no hay nadie aquí ahora me pregunto ¿cuáles son los otros dos finales? oh este es el que se abrió yo digo que guardemos por si acaso bueno y este es el baño supongo investiguémoslo está lleno de ropa para lavar luego tengo que encargarme todavía lavan ropa a pesar de toda la suciedad que hay aquí ¿really? no entiendo sus prioridades hay un cambio de toallas dentro es lo mismo aquí no dice nada aquí también hay ropa para lavar está chorreando agua nadie dijo que había que arreglarlo un papel está flotando ¿qué? ¿al di- 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 diulce? ¿what? aquí está el monstruo pared ¿sangre? ¿un monstruo? oh dios izquierda 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 abajo ¿es alguna clase de clave esto? he perdido el agua lo ha borrado no puedo leerlo bien o sea ¿qué? ¿tenemos que encontrar algo? ¿pero a qué se refiere con los pasos? ok este lo dice lo mismo izquierda 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 son cinco veces izquierda y uno abajo que no se me olvide eso pero no sé desde dónde contar no sé dónde no sé tendré que hacerlo aquí supongo ¿no? en la bañera porque no puedo dar cinco pasos a la izquierda ¿o cómo? izquierda a ver a ver si me pongo aquí y lo doy así no pues no ¿acá? es que no sé en qué momento debo de hacer los pasos si los doy desde desde aquí es que no sé exactamente dónde empezar a dar los pasos uno dos tres cuatro cinco y dice uno abajo pero yo no puedo ir abajo y si los doy desde acá a ver uno dos tres cuatro cinco y uno abajo no no funciona es que no sé desde dónde debo de empezar si lo intento desde la entrada bueno esta es la entrada ¿no? a ver uno dos tres cuatro cinco y abajo ah vale lo intento desde acá uno dos tres cuatro cinco no puedo dar cinco es que no sé desde dónde empezar a contar realmente no los tengo en de ahora vamos que hay más afuera a ver algo diferente acá no veo cosas diferentes acá entonces tengo que hacer algo con el baño ahí debo de dar los pasos pero no sé exactamente desde qué lugar a ver si vuelvo a checar los platos la tele cambió algo ok no esto es nuevo el pastel no es para ti papá eso sonó tan rebelde mija será que los padres serán ese monstruo uno dos tres cuatro cinco y abajo tendré que dar los pasos aquí es que es a la izquierda y mi izquierda es hacia acá y si lo doy desde acá uno dos tres cuatro cinco y abajo no hay nada aquí no sé no tengo ni idea cómo este contar los pasos ahí otra vez lo del papel ajá a ver a ver no puse atención a lo que decía al principio a ver otra vez a ver que dice aquí está el monstruo pared sangre o sea debo de enfocarme desde una pared donde haya sangre pero no hay sangre por todas partes y luego izquierda 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 abajo he perdido pues aquí hay una mancha pero no puedo contar cinco pasos acá también acá hay otra mancha uno dos tres cuatro cinco no puedo dar cinco pasos uno dos tres cuatro cinco tampoco aquí puedo hacerlo ah hay algo tirado al costado adquiriste destornillador ah caray y un destornillador para qué o qué ay no pueden les digo aunque encuentro cosas nuevas mientras más investigo no para qué quiero diablos un destornillador no tengo la menor idea tengo piernas tengo ojos y tengo un destornillador parece que el mango está flojo el ojo son de un color transparente ahhh ay no vuelve a decir lo mismo los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! pronto Sería mejor no tocar tocarla en medio de la noche esta parte está levantada me adquiriste cabeza what el reloj me tomo por sorpresa ahora que lo veo bien estas no son agujas de reloj adquiriste brazos what the fuck ahora manches piernas uñas figura de carne uñas son lindas y pequeñas brazos tienen una forma extraña cabeza creo que se me hace familiar a favor que no sea Karen que no sea Karen esta cerrada con llave oh una clave pero pues tengo que buscar la clave no tengo ni la menor idea cuando se da la clave no se abre bueno sigamos buscando no hay nada interesante aquí es otro papel papá y mamá vinieron papá y mamá vieron la carta que le di a hermana ellos comenzaron a perseguirme seguro que me matarán hermana ayúdame la letra se ve temblorosa enseguida te encontraré Karen esto se lo había dado a Karen esto se lo había dado a Karen ¿qué hace aquí? ya no hay nada adentro ya no hay nada adentro ok me dice lo mismo vamos si hay algo nuevo en el diario es lo mismo oh esto es diferente la siguiente página estaba pegada para ver a mi hermana miré mi propio pasado ver mi propio pasado ¿qué quiere decir? pues que está raro esto mija es lo mismo estoy perturbada estoy perturbada cierto la carne ¿qué le hacemos? también creo que decía algo también en la nota de que a alguien le gustaba la carne a ver hay que leerla de nuevo a la hermana le gustan las fresas a mamá la carne pero papá no quiere pero si hago lo que quiera no han dicho nada de la madre ¿y si pongo la carne aquí? sea lo que sea voy a guardar por si acaso a ver ¿qué pasa si pongo la carne aquí? ¿tendrío otro final? no se puede ¿acá? no parece que no no puedo agarrar el cuchillo no puedo agarrar el cuchillo no puedo agarrar el cuchillo me parece que siempre debajo de investigar todas las cosas no sé cuántas veces las cosas y no y 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 Siempre me dice que hay un pedazo de carne, pasa que no hay nada aquí. Esto es raro, esto es raro. ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Muy bien! Debe de haber algo, algo diferente aquí en el espejo. Aquí debe de haber algo más. Ah, dice lo mismo. Ay, lo volví sin querer a leer. No, 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 no. Es lo propio pasa Creo que debo de buscar una manera de encontrar la clave para avanzar, ¿no? El problema es que no sé dónde encontrarla No está haciéndolo, Taruko 089 ¿Puedo escuchar a la hermana gritar desde el... Esto es diferente, ¿no? Esto no estaba, a ver 089, ¿es una fecha? ¿Puedo escuchar a mi hermana gritar desde el baño? Creo que estaba enojada por lo del pastel No te lo perdonaré, yo ya no puedo 15-10, 15-9, Karen no está Le pregunté a mamá y a papá, pero no saben nada Karen, ¿dónde estás? 16-9, fuimos juntas al parque Ese día papá y mamá no estaban allí Nos quedamos jugando juntas todo el tiempo Hacía tanto que no me divertía así Me pregunto si esas fechas eran la clave Pero son tres ¿Debería probar una por una? Pero vamos a guardar Lo voy a probar para el próximo video Chicos y chicas Porque hasta aquí lo dejamos Nos hemos encontrado muchas cosas En este video Perturbadoras Y eso de que el espejo se cayó solo Fue muy perturbador Bueno Pues ya veremos que diablos hay en el cajón Al probar las fechas del diario Supongo que una de esas ha de ser la clave Porque no encuentro otras cosas que digan números Así que lo intentaré Eso fue algo más malo cuando no hay guía Y bueno pues De alguna manera he podido avanzar Y saqué un final de pura chiripada sin saberlo Así que bueno ya Tenemos un final menos y faltan dos Así que pues Esperemos que los otros finales que nos parten Sean impresionantes Entonces me retiro No sin antes darles un feliz Navidad Ya que estoy grabando este video El 24 de diciembre Ustedes lo estarán viendo Tal vez A finales de diciembre Voy a estar subiendo el video El fin de semana Así que Bueno pero pues bueno Ahí está su Feliz Navidad Ahí me metí una basura en el ojo Y espero también que tengan Un muy buen fin de año Chicos Si van a ver a su familia Recuerden tener las Las precauciones Precusiones Precauciones Este Indicadas Porque todavía seguimos Con el COVID Y ya saben que está dura la cosa En ese aspecto Y eso sería todo Chicos y chicas Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y nos estaremos viendo Hasta la próxima No coman mucho Matane Adiós 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 Adiós